¿Por qué? Porque a mí, yo que todo te lo di Sin espera nada cambió, siento solo un poco de tu amor Tal vez por no vivir, mi castigo es el sufrir Sin espera nada cambió, siento solo un poco de tu amor Quisiera encontrar la solución, y así curar mi corazón De este inmenso dolor, que no me deja vivir Quisiera encontrar la solución, y así curar mi corazón De este inmenso dolor, que no me deja vivir Música ¡Eso y son! Música Quisiera encontrar la solución, y así curar mi corazón De este inmenso dolor, que no me deja vivir Música Quisiera encontrar la solución, y así curar mi corazón De este inmenso dolor, que no me deja vivir Música 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 Música